¡Ja, ja! Acostumbráos a esta vista porque este chico de campo acaba de ser elegido para un anuncio de Big City. Y todo porque tengo carisma. ¿Carisma? Será mejor ponerle un ungüento. Mi hijo, una estrella de verdad. Sí. Ahora, si me disculpáis, voy a arreglarme para la cámara. Es la forma fina de decir ponerse guapo. ¡He vuelto! Tilly, has traído berlinas. No eres la niña más... ¡Au! Estas berlinas forman parte de mi proceso creativo. Comeré las que sean necesarias para convertirme en... La chica que come berlinas. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué guapo está, señor Carisma! ¿Eh? Bueno, nada que un poco de baba bucal no arregle. Sí, señor. O pones resistencia, ¿eh? Vale. De acuerdo. Despacio, Cricket. Paciencia y precisión. Los Green en la gran ciudad. De lunes a viernes a las 7 y media de la tarde en Disney Channel.